¿Qué tal picudos? Antes de iniciar me gustaría invitarlos a que se suscriban, a que me dejen su like y a que compartan si es que les gusta este contenido. Y ahora sí, este capítulo está muy especial porque es el top 9 de los mejores juguetes que me traje de la Comic Con 2022. Mi nombre es Ariel y estás viendo Unpunched. Y en el puesto número 9 tenemos uno de mis favoritos. Me refiero a un G.I. Joe de 1964. G.I. Joe en su primer presentación de 12 pulgadas fue creado por Hasbro en febrero de 1964. Y fue considerada la primer figura de acción de la historia. Algo súper picudo es que esta figura la pude comprar directamente del dueño original. Él me contó que cuando era niño, su papá trajo dos de estas figuras a la casa y su mamá decidió que los dos hermanos jugarían con una y guardarían la otra. Y eso pues obviamente son buenas noticias porque esta figura no tiene rastros de juego alguno, no tiene raspones por ningún lado y venía completa tanto con calcomanías como con todos sus manuales de usuario. Y en el puesto número 8 no pude evitar traerme a las Monster High. Encontré tres versiones de esta muñeca creada por Mattel en el 2010 basadas en los monstruos más famosos del mundo. Sí, en esos que todos conocemos, como Frankenstein, Drácula, el Hombre Lobo, etc. ¡Suscríbete! 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 Y obviamente como parte de esta colección que me traje, no podía faltar la exclusiva de la Convención 2022, que en mi opinión, aparte que está súper picuda, creo que esta franquicia que se ha reinventado año con año no deja de poner hincapié en los detalles, tanto textiles, de diseño, de color y en todos esos pequeños detalles que nos recuerdan a nuestras películas de terror favoritas. Y en el puesto número 7 tenemos a Joker y Catwoman. Estos personajes licenciados por DC y fabricados por Megu en 1972... ¡Suscríbete! Son dos de los villanos más buscados por los amantes de la franquicia de Batman. En lo personal, para mí el más bonito es el mortífero villano Joker. Se me hace uno de los megos más picudos de todos por la paleta y la calidad de la pijamita que usaron en este mego. Y en el caso de... Esta siempre ha brincado la línea entre el bien y el mal, siendo aparte una de los rompecorazones más famosas de Batman. Y en el puesto número 6 tenemos a este Street Shark, que no es muy caro, pero es bastante raro. Me refiero al Strex de controlador. Este Strex salió como parte de toda la línea de Street Sharks, pero no salió en todo el mundo. Y tenía la capacidad de abrir la mandíbula, como lo podemos ver ahí. Es uno de esos productos que lanzó Mattel para probar si se vendían. De hecho, lanzó dos de ellos y nunca tuvieron éxito. La verdad es que yo ya lo tenía, pero cuando lo vi en mejor estado que el mío en caja, no lo pude dejar pasar. Y en el puesto número 5 tenemos probablemente el encuentro que más me gustó de toda la Comic Con. Me refiero a mi set de Shogun Warriors. Estos gigantescos robots de 24 pulgadas fueron fabricados por Poppy en la década de los 70s y licenciados por Mattel para traerlos al mercado americano. Están basados en el género de cine y televisión tokusatsu, este género que se basaba en criaturas gigantescas, así como luchas contra robots, que contaba con muchas explosiones y efectos especiales en la televisión y en el cine japonés. Y en el puesto número 4 traemos este mego de Spider-Man de 1979. Creado por Stan Lee y Steve Ditko, este es uno de los personajes más famosos y más queridos por los amantes de los superhéroes y en esta ocasión traemos la variante del traje tipo 2 con la araña grande y las costuras en los brazos que reforzaban este traje para evitar cualquier rasgadura. Y en el puesto número 3 tenemos al mismísimo dúo dinámico de DC Comics. Me refiero obviamente a Batman y Robin. Mego lanzó toda una línea de superhéroes tanto de Marvel como de DC en 1972, siendo una de las pocas empresas jugueteras con ambas licencias en toda la historia. En este caso tenemos el empaque Carded de Batman de 1979 y al Robin de 1973 en perfecto estado. Recordemos que mego fue una de esas empresas que nunca se decidió cuál era su empaque favorito y brincaban de caja a blister y de blister a caja una y otra vez. Por lo que aquí tenemos las dos variantes. Me hubiera gustado más encontrar las dos variantes en caja o las dos variantes en blister, pero los dos estaban en un estado impecable y este viene de la colección personal de Matt. Entonces, ninguno de los dos los puede dejar pasar. Y en mi corazón no importa el empaque, sino la condición de ambas figuras. Y en el número 2 tenemos a este Jumbo Machinder de Mazinga o Mazinger como se conoció en México y en Latinoamérica. Esta es la primer versión de Mazinger fabricado en 1976 y lanzado al mercado americano hasta 1977. Pero no vayan a creer que es el mismo, pues a diferencia de la segunda versión, la primera contaba con 14 misiles, el boomerang del pecho era mucho más grande y la nave de Koyi Kabuto se podía desprender y en la segunda versión ya era fija. Entonces, obviamente, haber encontrado la primera versión 100% completa y con caja fue uno de los mejores hallazgos de toda la Comic Con. Y en primer lugar tenemos uno que me emociona mucho, pues no solo es el mejor hallazgo de la Comic Con, sino que es uno de los mejores hallazgos de toda mi colección. Me refiero a My Pet Monster creado por The Greeting Company Toys en Estados Unidos. Este juguete fue fabricado en 1986 y fue revolucionado, pues era un muñeco de peluche creado exclusivamente para el mercado masculino, es decir, estaba dirigido únicamente para los niños y algo que estaba súper pícudo era todo el pelaje azul que obviamente estos colmillos y esta gigantesca nariz resaltaban entre todo el muñeco de peluche. Además de varios detalles de diferentes materiales, tenía unas esposas que se podían utilizar como roleplay para que los niños simularan que al estar esposados, ellos con su fuerza la podían romper. Esta empresa de My Pet Monster fue adquirida por Saban Industries en el 2012 y posteriormente fue adquirida por Hasbro. Por lo que quiere decir que hay varias reediciones de este juguete, pero este al ser el primero fabricado en 1986, sin duda fue el mejor hallazgo de toda la convención. Y así llegamos al final de este top de mis juguetes favoritos de la convención. Pónganme en los comentarios cuál fue el que más les gustó o cuál cambiarían de posición. Mi nombre es Ariel y esto fue Unpunched.